Acá y Allá Estudios Acá y Allá Estudios Acá y Allá Estudios Acá y Allá Estudios bolas de perros sirvan para algo para algo positivo suscríbanse al canal de mi compa Ramoncito póngale like ahí están valiendo madre en la casa todo el día nomás quiero ¿cómo está usted? ¿qué? ¿cómo está? la neta la neta lo que pienso al chingazo ¿está bien? estoy bien guapo ¿usted cómo está? este es el machín ¿está machín? ¿está guapón también? el chulo es hermoso chocale oye ¿quién te hizo esa música güey? ¿quién te hizo esa música? él la hizo ¿él la hizo? ¿te puedo hacer una pregunta? así neta ¿nunca te has vallado escuchando esa música? ahí bichito el pedo ahí jabonada y todo jabonada ahí limpiándote el ombligo y todo el rollo está bien chila ¿tú la hiciste güey? es mentiroso güey él la hizo me está diciendo que no la hizo ¿tú? yo te la puse pero yo la hizo chico chino ¿dónde te la puso? en la cara cabrón en la cara ¿qué onda? ¿qué hay? ¿qué ha hecho? ¿cómo está? gracias a ellos chambiar güey también echen la gana sí la neta sí 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 andamos aquí en Culiacán seguido chambiando ¿no ha presentado el invitado? ¿sí? ¿quién es? ¿quién es? ¿reportado de él? ¿quién es hermano? la manda de Jenny a huevo ¿qué Jenny cómo ha estado? pues mi hermana falleció hace 10 años güey ¿cómo que cómo ha estado? ¿de quién se ha votado? ¿eh? ¿de quién se murió? en un accidente aéreo en un avión ¿un avión? ¿eh? ¿por qué? pues eso no lo podemos decir no era un accidente ¿cómo se llama? de como de mecánica del avión ¿hermánica? ¿de qué? ¿hermánica? de mecánica sí ah sí tuvo una falla así rara ¿qué? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿verdad? ¿verdad? ¿cómo te cayó un besillo de viejo? no ese viejo es de canoco mira ¿ya ves cómo le haces yo ¿ya ves cómo le haces así mucho? sí yo hace como 10 años le hacía mucho así sí y yo loqueaba machi ¿tú nunca has loqueado? no esa era otra entrevista cabrón en la otra entrevista sí en esta no en esta no no ha loqueado en la de ustedes sí ¿cuántos tienes con el canal? unas varios no ¿cuánto tiempo? muchos ¿muchos tiempos? sí ¿cuántos son muchos? tengo de páquetes de 100 mil de sus asociaturas ¿1.100 500? sí chulada yo también ahí está ¿eh? 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 Ramoncito el de Culiacán ¿eh? ay papá ¿a huevo? no otro millón ¿otro millón te vas a echar? sí qué chulada ¿y cuándo empezaste? ¿o qué rollo? ayer ¿ayer empezaste? ¿de ayer? no hombre Ramón andan bien mal la cuenta loco ¿de ayer? ¿de ayer? dos años dos años dos años ah qué chilo ¿andás crudo? no no ayer ¿qué te gusta a pistear wey? tequila mamá ¿eh? tequila ¿tequila? ¿qué tequila? de Jenny ¿a cuál de Jenny? el de Bebera ay yo pensé que otro no el Jenny Bebera hay una que se llama llenita de pelos ¿ese nunca la has probado? ah sí ¿de quién? de ella ¿qué? no a Jenny le dio beso ¿a ti te dio eso? sí ¿dónde wey? la boca me dio ¿dónde? aquí la dio pues ya sé que ahí está la boca cabrón pero ¿dónde estaban? ¿lucharon con la lengua y todo el pedo? sí ¿qué sucedió? ¿cómo se dio el pedo? no, machín machín, 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 machín oye, este noche fue una fiesta y se encontró a Jenny Rivera y lo besó y todo al rato se enteró que era William ¡es vato! ¡eh, chao! ¡eh, chao! ¡ayate! a ver ¿cómo se besaron? ¿cómo se besaron? ¡ay, ay, ay, ay! ¿con William Espinosa? sí ¡inche William! ¿verdad cuando lo vea el cabrón? yo le dije yo le dije que nomás era mío el cabrón ¿ah, ese es tuyo? sí ¿eh? yo sé ¿eh? 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 oye, la neta ¿sí conociste a mi hermana? sí ¿dónde? a la ida cantando en fiesta y lo encontré ¿era una fiesta o aquí en el Palenque o dónde? aquí en una casa privada ¿tú? ¿quién o no? ¿ella? ¿con quién estás asociado compadre? ¿con ella? no ¿con quién? ¿con quién te rodea Ramoncito? ¿con los mayos? ¡no! ahí está el sombrero ahí está el sombrero mira ahí está mira ahí está con el corona ahí tápate la cabecita hijo ¿eh? ¡eh! ¿cómo para? que aparece sicario quítese eso ¡ay no! ¿qué calibre maneja? claro de 50 30 ¿eh? sí chulada así eso oye ¿y qué qué he hecho contigo? ¿qué qué he hecho? ¿qué rollo? sí explícame ¿qué onda contigo? ah quiero más ¿de qué vamos a cotorrear o qué rollo? de cantando ¿usted cómo me canta? yo ya no canto güey no no güey la neta la neta pisteaba mucho y loqueaba lo cabrón y me metía mucho perico y mejor dejé de cantar ah mejor sí me iba a morir mejor me a gusto ¿eh? mejor ¿más más a gusto quién? a ti si me muero estoy más a gusto pudiera ser pudiera ser la neta ¿tú nunca has loqueado? no ¿churrito? nada ¿cigarro? nada ¿natacha? ¿a poco? no le creo compadre nada su mirada su mirada me hice diferente pura agua cabrón me acabas de decir que tomabas tequila de mi hermana ya sí bueno tomé veces ayer me dio cuatro veces ¿y a dónde a dónde vieron a William ayer? en una fiesta en esa amiga ¿en quién? en esa amiga ah era de particular yo lo vi en una cantina aquí la última vez ¿qué se llama? sé poco la plaza ah la plaza ajá ahí lo vi se avienta se avienta el compa ¿verdad? en su show el mariachi sí ¿lo acariciaste? sí ¿dónde? al baño pero ¿qué parte le acariciaste? a todo ¿a William? a Miriam no cabrón no se llama William 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 ah William 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 un saludo a la familia a la familia a la familia yo antes cantaba pero ya no dejé ya no ya no lo quedo tanto ese cuadro para adelante no no para allá no para acá ¿eh? ¡eh! ¡ichimayate! ¿te dio una lambidita de oreja? a ver ¿hasta dónde te dieron cosquillas? abajo ah no entonces el que está mal eres tú cabrón no porque te gustó no ¿te gustó el besito o no? no no yo no que no 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 ¿estos lentes de quién son güey? mío por momentos ay a la madre por momentos le vi los huesos a aquel cabrón no más sí no más oye tienen un frigo de aumento güey sí güey ¿por qué? ¿por qué? ¿hace cuánto los ocupas o qué pedo? sí pues me ocupa nada más a mirar gente a mí a mí me dijeron no lo sé yo nunca he tenido problemas con la vista pero a mí me dijeron que para la gente que tiene problemas con la vista él a lo mejor lo puede intentar y él te puede decir que si se da un buen pegue un buen narizazo se le alivian los ojos no chico sí pero tiene que ser lavado sí ¿por qué originales? ¿de qué? ¿por qué original? no no se traba mucho la original lavado sí lavadito de nuez así eso ¿sí la conoce? sí de la que trae el sombrero sí puro papa oye Ramón Ramón ¿dónde dijiste que se necesitaba caminar con Juan Juan? ¿está en la mitad? o dijiste que al faro dijiste no a Romita Juan Juan ¿cuál es el faro? pregúntale a Ramón ¿dónde está el faro? allá la puta la mierda que está sacrando ¿está lejos? no está lejos ¿y si lo acompaño? no ya no ¿por qué no? no me ocupe de ese yo ¿a la lomita sí vamos? sí ¿subimos la lomita? sí ¿sí llega? te llego más por atrás ¿eh? por atrás no cabrón caminando sí por eso por atrás lechuga te echo de leche ya sé te echo la leche a huevo autogol cabrón ¿te diste de sentones solito? ¿sí? ¿te chingas solo? sí 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 subo la lomita contigo pero el que llegue al último se encuera Vichy Vichy ¿eh? sí con la canción esa después la canción después la canción imagínate Vichy vale 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 ¿qué puedo? 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 pensamos que el que llegara a la lomita al último iba a bailar esa canción Vichy ahí arriba ponga la canción compadre jajajaja Asi a Bichy ¿qué puedo? jajaja jajaja vas a batir todo el pozoli ahí hijo ay, pues por favor jajaja 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 jaja jajaja Que aplaudan, que aplaudan Que aplaudan ¿Y lo que yo pues? ¿Cómo está? Bien, güey Tranquilo ¿Cuál hermana? De Miriam William no es mi hermano, güey ¿Tu mana? ¿Cómo está, Jenny? Pues Jenny, me imagino que está bien Está ronca Está ronca de acá ¿Está ronca? No, William Está ronco de la garganta Cuando quiere cantar como mi hermana, güey Tengo otra hermanita que se llama Rosy ¿Ah, sí? Y el que venga para verla Y el que venga a cantar ¿Para verle qué o qué? Para verle cómo estaba ¿Cómo está quién? ¿Cómo está quién? ¿Con ella? ¿Tu hermana? ¿Y por qué no me checas a mí? A ver cómo estoy Ah, cállate Si quieres puedes checar No, yo no checo ¿Para qué nos esperamos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué van a checar el aceite? No lo baches No lo baches ¿Esto van a checar el aceite? ¿Qué van a checar el aceite? ¿Eh? ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿A parada? 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 ¿A parada no tiene nada? ¿No sabe? ¿Eh? ¿A parada no tiene? ¿No tiene? Nada ¿Qué bueno? Porque si tuviera Está cabrón Sí ¿No tengo operaciones? ¿Eh? ¿Yo no tengo operaciones? ¿Eh? No, no me he parado nada Cállate 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 Usted me llegó una llamada Del doctor Me dijo que tú no tenías down Cállate Cállate ¿Tiene o no? No No, no A ver Acabo de ver un video Donde usted estaba alegando Que sí tenía ¿Quién? ¿Tiene o no? ¿Qué va a tener? ¿Eh? El que tenga estos mayates ¿Tos mayates, doctor? ¿A parada? ¿Tos mayates? ¿Tos mayates, doctor? ¿Tos mayates? ¿Tú no tienes síndrome de lado? En la cola Lo doy ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En la cola da síndrome de lado? ¿En la cola? Al chingazo Está en altas chaparras Flacas Gorditas Delgaditas En gallitas ¿Cómo te gusta ponerlas? En gallitas ¿En qué posición? ¿Sí? ¿Para cómo te gusta ponerlas? ¿En qué posición? ¿De qué? ¿La pones? ¿La pones en la posición? ¿Para cómo? El perrito te doy ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y sabes cocinar tú, güey? La mujer sabe ¡Ah! 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 Ay, güey, no vale, no vale Cómo te diviertes Oye, esta es tu chamba Sí, ven, ven, trabaja Qué divertido, ¿no, cabrón? Sí, güey ¿Qué días trabajas? Los días que quieres, ¿ah? No, ya no trabajo, ya ¿Eh? ¿Ya me quiste casar botones? Oye, ya no he hecho trabajo aquí, ya no Oh, toca la tuba usted Sí A ver Sí A ver, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la tuba? A ver, truena la tuba otra vez ¿Y tú cómo haces? No, yo no la sé tocar No No A ver, jálese La tuba es así Y cuando se pee, ¿cómo es? La tuba Ándale ¿Estás casado, güey? No ¿Estás casado? No No No, vamos a casar ya ¿Oh, sí? Sí ¿Qué pasa ahí en el faro o qué? ¿Qué le pasó? El pendejo, el pendejo no nos sube No, usted le tiene miedo al faro No ¿Qué le pasó en el faro? Lo violaron ¿Qué le hicieron en el faro? A culiaron ¿A usted? No No No, no, 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 no No, no No, no A culiaron No, no A culiaron No, no No, no No, no No, no No, no No, no Entonces, entonces ¿Ya se va a casar? Sí Soy mujer de cocina ¿Vive con la muchacha? Sí ¿Cómo se llama? ¿Está guapa? Sí ¿Sí? Sí ¿Cuál se llama? Carla, mi vieja Carla, mi vieja Carla, mi vieja Carla, Carla, Carla Chaparra con corazón ¿Chaparra con corazón? Sí ¿Eh? No De una manera respetuosa ¿Qué es lo que más te gusta de tu mujer? No, no, no A mí me gusta que ayudemos con ella ¿Eh? Hay guermo Tenga niña También guermo Hay guermo con ellas O cuatro No, pero ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Su carácter? ¿Su manera de ser? ¿El carácter? ¿Sí? ¿Y qué es lo que más gordo te cae? A lo que más gordo te cae Es de ellos ¿Los celos? Es de los celos ¿Es muy celosa? Sí, es muy celosa Sí, me imagino que tienes un chingo de viejas tras de ti, cabrón La neta A mí no ¿No? No ¿Vatos? No, no Más nadie A nadie ¿Has entrevistado al Gilberton? No, al Gilberton no ¿Tienen un cuarto aquí atrás? No ¿No? Vive allá para el lado de Del lado de los Jotos Que lo tomaron de la casa ¿Que el Gilberton no vive para el lado de los Jotos? No, vive en el Marranco Ah ¿El Marranco? ¿El Marranco? Power Power ¿El Pabel? Power Para ver La blanca Ayer la tumbaron Ayer la tumbaron Ayer la tumbaron Ayer la tumbaron ¿La tumbaron? Sí Oh, sí se la quitaron La vendieron Ayer la tumbaron Pero el Ramón la compró Pero es que a la verga yo no No, el Ramón le compró otra Ah, le compraste otra casa al Gilberton No No, yo no ¿Quién es la mujer en esa relación? Ayer el Marranco Pavel ¿El Pavel? Es la mujer ¿Qué es ella? El Pavel Sí, Power Pero en Barranco Sí Yo ahí no me voy a meter No me voy a pegar una calentada del amigo ¿A quién? A mí Él me ve grandote pero soy bien miedoso Ah, sí, ya sé ¿Usted cómo está? ¿Bien? A huevo ¿Y la comida de una ferita? Pues de todo Todo Aquí me gusta comer mariscos Ah, ya sé ¿Sabes dónde están los mejores mariscos aquí? Sí ¿Sí sabes dónde está el Lord Black? Sí ¿Por la madera? No Está en el récord ¿Cuál es el récord? ¿Cuál es el récord? El récord El marisco el récord Ah, el greco El greco La neta fui Y No me convencieron más chino Bueno Me gusta más El olivos No, él no está más Malo esos ¿A cuál? ¿El greco? El greco no es muy bueno El greco no es muy bueno Es pariente tuyo Vas a tener sociedad No, no El viejo El viejo Y yo lo mataron El greco El viejo Yo lo mataron a él Oh, ¿sí? Sí El greco El viejo Yo lo mataron No Yo he ido ahí una vez Me gusta más Hay una carretita Le dicen mariscos quintín Enfrente a la Lord Black Sobre la madera Otro pedo El quintín El quintín Tiene 25 años ¿El quintín? ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está? Sobre la madera Pasaron a las 7-4 Por ahí donde estaba El Lord Black Yo sé que ahí te midé Tres veces cabrón ¿Cómo que no conoces Casi no voy a ir? ¿Eh? Casi no voy a ir ¿Ya no vas? ¿Por qué la cerraron? Ya no ¿Pero cuando estaba abierto Si ibas? Ya no ¿No? No Por el greco Ahí ¿Eh? Está el greco ¿Dónde está el greco? Sí ¿Qué más te gusta comer? El greco ¿Es todo lo que te gusta comer? Sí, ahí Oye, te he preguntado tres veces ¿Qué te gusta comer? Y agarras esto así No Este es Este es el greco Es mañoso ¿Qué mañoso? ¿Por qué se mueve? La plata mucho ¿Le gustan los tupoles? ¡Eja! ¿Con los sacos? ¿Con los sacos? Sí, con los sacos ¡Ay, hola! ¿Es mi mamá? ¿Es tu hermana? Mi mamá ¿Su mamá? Sí, ahí está Mira Páselo, oiga ¿Cómo le va? Sí, píquese Oiga, esta gorra ¿Quién se las hizo? Una camarada No hizo mi canal Él la hizo ¿La regalan? No La venden ¿A quién es donde la regalan? No, señorito Vende Por eso la matan Los cabrones Siempre quieren andar Golleteando Los cabrones Andan de gollete Siempre pone gollete ¿Y por eso la matan, güey? Pero ellos quieren Que los maten a espadazos ¿Espadazos, sí? A pedos Sácala Tú matas tú solo Oye, pero regresando A lo de mi hermana ¿Sí la conociste o no? Sí, yo la conocí ¿Dónde? ¿Aquí, Huracán? Pues sí, cabrón ¿Pero dónde? ¿Aquí en algún salón? ¿A cuál salón? A una pibada ¿A quién le estaban cantando? En el Palenque ¿A quién le estaban cantando ese día? En el Palenque En el Palenque estaba ¿Oh, en el Palenque? Sí ¿Y la saludaste? Sí ¿Te di un beso? Sí ¿Dónde? Allá en el Palenque ¿Hace cuánto? Un cinco días Lo del Palenque El Palenque ¿Hace cuánto? Un mes No, no Dos años ¿Cómo te fuiste de cinco días a un mes a dos años? ¿A cuál es entonces? Dos años ¿Dos años? Sí ¿Y cantaste con ella? Sí Ya sé ¿Te gusta cómo canta mi hermana? Sí Ya sé cuál es tu canción favorita Sí ¿Te digo cuál es? Sí Se las voy a dar a otro Échale No, esa es tu Me chingo Me chingo Juan Échale, chingado Si quieres Eh, Juan Échale, chingado Canta en uno ¿Eh? Canta en uno ¿A cuál quieres que te cante? La que sea Con una fija mirada Hombre de barra cerrada Con un acento de hombre Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Vendran se llama Como si fuera bochomo Así nos sigue su raza Siempre lo tiro paseado De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se encuevan con todo y carga Por eso es jefe en la tribu Lo tiene muy merecido Número para la cuenta La rana para el amigo La rana tengo, la rana ya No quiero estés chingando, cabrón Ahorita no somos músicos Somos cantantes Que chulada ¿Quién es tu grupo favorito? ¿Ale? ¿Tu grupo favorito? La reina del barranco Los alegres del barranco Sí ¿A cuál canción? La décima banda No, no porque hay décima también Hay séptima, décima Sí, décima Jovena, octava, sexta No, es otra Por eso A ver, le pregunto otra aquí La décima La décima Sí ¿Alguien de fuiste antes? No fue a la tu fiesta ¿Por qué no fuiste? Cabrón, pues no me invitaste ¿Pero de que fuiste antes? No, 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 no Fui, fui, fui No me dejaron entrar Por eso Fui antes No No Es antes No me dejaron entrar Por eso Antes Estabas ¿Dos días antes o cuándo antes? En el otro En el millón Oh, me vas a invitar Al otro millón Falta un chingo, güey No ¿Cuándo fue tu cumple? Ya no, pa' que ya pues fue Fue el 24 de enero Ah, ¿tu cumple es en enero? Sí ¿Qué día? 24 ¿Sí? ¿Ya? ¿Allá va a ser ahí en el restaurante de la calle? ¿Mas vamos a hacer esto? Sí ¿Sí? ¿Y qué va a hablar de la música? No, no LR, ¿también? ¿Voy a bajotos? ¿Eh? ¿Voy a bajotos? No, a bajotos no Yo te pongo los bailarines ¿Hale? Sí, pero vale ser hombre ¡Hombre! ¿Voy a llenar? ¿Quieres más llenita? Sí ¿De pelos? De pelos ¿Dónde? Mejor tu hermana ¿Eh? Tu hermanita, tu hermana ¿Rosy, mi hermanita? Sí No hombre, te pone una recia No hayas ni qué hacer Ah, mejor con ella ¿Eh? ¿Con ella? ¿Mejor con ella? Sí ¿Con ella? ¿Eh? ¿Va a llevar un polvo? No ¿Eh? No, vamos a comer Así es No, vamos a hacer puros Acuas de De guisos ¿Trijoles? De guisos Acuas de cabeza Acuas de guisos 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 Comida de guisos Guisos La bocua y Tengo otra coche ¿Trijoles, calduda? ¿Vamos a meter un coche? ¿Te la saco? Un cochito a la vuelta ¿Eh? ¿Vamos a meter un cochito? Grande ¿Y bebida? No No vamos a beber puro ¿La caquila? ¿Para cuántos minutos? No, yo no tomo Sí, toma Me pongo violento ¿Tomas? No Sí ¿Sí me viene tomando? ¿Eh? ¿Me viene tomando yo? A ver, saca tu trago pues A ver si es cierto, cabrón A ver, venganme ahí ¿Eh? ¿Toma porque está a dieta? Sí, va a tomar dieta ¿Estás a dieta? No, señorita ¿Estás a dieta? Yo soy un coche con eco No, señorita ¿Lo tienen a dieta? ¿Cuánto tiene que bajar? Ocho kilos ¿Ocho kilos? Sí Son los que acabo de brincar yo para el otro lado Los traigo en mi maleta Le hicieron un compartimiento doble a la maleta ¿Cuántan? Ocho cuadritos ¿Ahí en la caminita? Ah Oye, amor, pero Cuéntale que tú también tienes clavo en tu sombrero ¿Eh? A ver ¿Por qué? El clavo en el sombrero ¿Ah? Clavo, clavo, clavo Mira, te voy a enseñar algo Échalo para acá ¿Eh? Allí Antes cuando yo loqueaba mucho ¿Qué? Aquí Adentro Ahí, ahí Se doblaba el billete Ahí, ahí Ajá Y luego el billete lo ponen aquí Escóndese así Aquí abajo Ahí, ahí Y nadie se da cuenta ¿Nadie? Nadie ¿Ahí lo guardas tú? Sí, ahí ¿Aquí lo meto? En ahí A las hojas La va para abajo ¿Quién? 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 ¿La mujer? ¿El doctor? ¿Quién? ¿La mujer? ¿Y camina de aquí al faro? ¡No chingue! ¡Cállate! Tú para mí, tú ¿Quién quiere que me pare Y lo agarre a chingazo? ¿Alguien? ¿Eh? Para agarrarnos de todos ¿Eh? No, con mi mano izquierda Tiene Ah, con esto No se ocupa más Con esto Sí ¿Apaga la pistola? ¿Ale? Sí ¿Apaga un chingazo o qué? A file o a A iría No, es muy violento ese cabrón ¿Quién? Él que está acá Sí, haga claro Es bueno, es muy cabrón Muy cabrón ¿Sí? Muy cabrón Sí Es de los que paga La lumbre a pedos, hijo ¿Neta? Sí, cabrón Cabrón Ya sé ¿Romón la pistola? A ti no lo ha metido nadie A ti a todos lo ha metido Oye, Ramoncito ¿Y tú te agüitas, güey? ¿Tú te agüitas seguido o no? La vida es muy bonita, ¿verdad, Mochila? Sí, es el hombre Cuando tu mujer te está cocinando ¿Le das una nalgada de vez en cuando? Sí, dale una Izquierda o derecha ¿Con esta mano le das? Con esta ¿Dónde? ¿Por qué? No hace nada Ah, para que se anime Ándale, póngase a cocinar Cocíneme el chorizo Ahí bonito, ándale Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se nos está acabando el tiempo? Sí ¿Por qué? Nunca le preguntaste quién era Es lo de madre, quien sea Usted y yo somos compadre Y nos vamos a llevar Chingón, donde quiera que vayamos ¿Vaya, compadre, Ramoncito? Sí A huevo A huevo A huevo No, yo no voy a ir Nunca no voy con la cabeza Nunca, ¿por qué? Voy a ir a mi rancho Ah, está más tranquilo en su rancho Sí Voy a ir a mi rancho Allí a paso ¿Al paso? Sí El paso está en el otro lado No No, fue en mi rancho Era de carretera de mochis Ah, con carretera de mochis Sí ¿Tienes ganado? Sí ¿Qué tienes? Vacas ¿Vacas? Caballos 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 A ver, a ver, a ver ¿Cruzaron un caballo con un camello? ¿Cómo salió un caballo? No, no, no Yo tengo un gallo de pelea ¿Tienes un gallo de pelea? Con navaja Con navaja Sí ¿Dónde trae la navaja? Ahí, trae la metida ¿La trae metida? No, trae con cajita Ah, una cajita así Ajá Y él hace El gallo El gallo Cuando está listo para el chingazo Ya está listo para el chingazo ¿Eh? Sí ¿Está grande el gallo? No El gallo te está metido ¿Eh? No, no Puro corral así El gallo Puro cajita así Ajá Ahí vuelve Y hace los huevos Ahí vuelve Ahí vuelve En ellos Ahí vuelve Ahí hacen Hacen un anillo Un anillo Ahí hace ¿Y pone huevos? ¿Y pone huevos en ellos? Sí ¿Se cambió de sexo? Sí Se cambió de sexo ¿A poco ya los gallos también se cambian de sexo? Sí Hace el amor Hace el amor Gallo ¿A ti? No, a ellos Ah Se besan Se besan así A gusto ¿Quién es? No Se quiebran Así Ah, quiebran la pata güey ¿Pesa mucho? Sí, pesa un poquito ¿Cuánto pesas güey? Yo Le peso un kilo ¿Un kilo? No, papá Pero ya está yendo el faro Ya va a alcanzar ¿Qué chinga contigo? ¿Qué es el faro? ¿Qué le pasó? ¿El faro? Explíqueme ¿El faro ese? Sí ¿El faro no ya? ¿Qué es lo tu faro? No Es historia vieja Es la primera vieja Yo lo tomé todo ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que iba a subir el faro? Pero lo dejó a menia ¿No lo llegó? No A ver ¿Te chingó el faro? ¿Qué le chingué? No, no, no ¿Te lo bajaron a bajar? Fuera, igual, igual Qué chido, qué chido Ah, fuera, fuera ¿Qué llorando? ¿Qué llorando? ¿Un armadillo? Sí, lo vi yo ¿Ya se te tiene ahí, Ina? Qué chido Ay, ya va Tan a gusto que estamos aquí ¿Tan a gusto aquí? Dile a la gente que nada Dile a la gente que nada Dile a la gente que nada Dile al público Dile que nada ¿Cuál es la canata? Un saludo ¿Te mandé? Un saludo ahí ¿A quién? ¿Usted? ¿Pero a quién quiere que salude? A todos los amigos De sus funcionadores Saludos a todos mis compas Por ahí que ven al compa Ramoncito Ahorita vamos a ir a subir el faro Para ver si de ver el arma Como dice el cabrón Esto es un millón Esto es una gana Era un millón Ésele like Y suscríbanse Díganle Suscríbanse Bola de perros Sí Sirvan para algo Utilicen su vida Para algo positivo Suscríbanse Al canal De mi compa Ramoncito Pónganle like Ahí están valiendo madre En la casa Todo el día Nomás No hombre No chinguen Ya ya Este estudio Ahí nos vemos Perrada Díganle Ahora sí me van a grifar La verga ya Ahora es grifar Otro millón Otro millón Que chingadera Todas a la verga No señorito ¿Y tú qué haces? No Díganle 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 Díganle